Miren señores, oigan bien lo que le voy a decir, pueblo de Santiago, el Cibao, el mundo, que nos ve a través de las redes sociales, a través de Telecibao HD, oigan bien lo que le voy a decir, en Santiago la línea está bajada ya, la línea está bajada ya, que nadie se llame a engaño, en Santiago señores, la línea está bajada, y usted sabe que es lo que va a ocurrir en Santiago, Rubén, vamos a ver, usted sabe lo que va a ocurrir en Santiago, más o menos, tengo una idea, pero vamos a ver, un torolillo, un torolillo, ahí.